Cómo quitar el olor a pintura de un mueble Acabas de pintar un mueble y ahora te encuentras lidiando con un olor persistente a pintura fresca No te preocupes, en este video te proporcionaremos algunos consejos efectivos para eliminar el olor a pintura y dejar tu mueble con un aroma fresco y agradable Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Ventilación adecuada Una de las primeras cosas que debes hacer es asegurarte de tener una buena ventilación en el área donde se encuentra el mueble recién pintado Abre las ventanas y las puertas para permitir que el aire circule libremente y ayude a eliminar el olor Número 2. Uso de bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades desodorizantes Coloca un recipiente abierto con bicarbonato de sodio cerca del mueble pintado El bicarbonato de sodio absorberá los olores y ayudará a neutralizarlo con el tiempo Número 3. Vinagre blanco El vinagre blanco también puede ser útil para eliminar el olor a pintura Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco en un recipiente Y utiliza un paño limpio para aplicar la solución sobre el mueble Asegúrate de hacerlo suavemente para evitar dañar la pintura El vinagre absorberá los olores y una vez seco su olor desaparecerá gradualmente Número 4. Café molido El café molido es otro desodorante natural efectivo Coloca una taza o un plato con café molido cerca del mueble y déjalo actuar durante unos días El café absorberá los olores y dejará un aroma agradable en el ambiente Número 5. Tiempo y paciencia Es importante recordar que el olor a pintura desaparecerá con el tiempo A medida que el mueble se ventile y se exponga al aire fresco El olor irá disipándose gradualmente Sé paciente y dale algo de tiempo para que el olor desaparezca por completo Conclusión Si te encuentras con el desafío de eliminar el olor a pintura de un mueble recién pintado Prueba este consejo mencionado anteriormente Recuerda que la ventilación adecuada junto con la utilización de bicarbonato de sodio y vinagre blanco Café molido y un poco de paciencia Y un poco de paciencia te ayudará a deshacerte del olor no deseado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!